Bueno, vamos a ver los ingredientes. Como veréis, casi son los mismos ingredientes que para un gazpacho. Aquí tenemos pimiento, unos tomates, pepino, cebolla, ajo, un poquito de pan asentadito, una miga, vamos a utilizar, jamoncito, un huevo duro, un poquito de sal, pimienta, vinagre de jerez y aceite de oliva virgen extra. Nada más que eso. Pues, ¿te parece poco? A lo rico que va a estar ahora, además, vamos a recordar, a repasar los ingredientes. Jamón serrano picado, seis tomates maduros, un pepino, un pimiento rojo, media cebolla, dos dientes de ajo, dos huevos duros, miga de pan, vinagre de jerez, aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal. Pues vamos allá. Venga, empezamos. Sí. A ver, ¿qué? Vamos a empezar, pues, limpiando bien la verdurita. El pepino lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Sí, porque además del pepino, el pepino no lo vamos a... El pepino no lo vamos a... Muchas veces amarga. Es lo único que no vamos a... Y nos vas a decir, nos vas a dar un desaguetito. Pues mira, ya te lo digo, como a sal, como para que no amargue, se pela, se deja, pasa como con la berenjena, se deja o en agua, con un poquito de sal. Con un poquito de sal. O si no queréis, sin agua y con sal por encima. Y de esta manera ya no amarga el pepino. Ya se le quita el amargor. Se le quita el amargor. Qué curioso, yo no lo sabía. Bueno, la cebolla no hace falta limpiarla porque está pelada. Y el pimiento, como hiciste el otro día, no sé, no me acuerdo con qué plato, le quitaste la piel después, una vez asada. Sí, pero en este caso no se la vamos a quitar. No se la vamos a quitar. Vale. Fíjate, vamos a hacerlo para que sea más sencillo todavía. Oye, esos tomatitos en rama, qué rico. Qué pinta, ¿eh? Abierto con un poquito de sal. Un churrito de aceite de oliva. Como este que le vamos a echar. Como este. Hay aceite generoso. la elaboración es como un gazpacho normal. Lo único es que, pues mira, le damos un toque diferente. Lo vamos a hacer asadito todo. Sí. Entonces el gazpacho va a tener ese toque del pimiento asado, del tomatito asado, de la cebolla, que es tan rico. Yo nunca lo había oído. Ni siquiera no. Lo podemos tomar frío y caliente. Ajá, como si fuera una sopa, un entrante. Una sopa caliente o frío. Yo lo prefiero frío, ¿eh? Hacerlo, enfriarlo y tomarlo frío. Vale. El pimiento, la cebolla, el tomate, el ajo y el aceite de oliva, que está siendo generoso. Sí, sí, bueno, aceite de oliva, porque además todo el jugo que ahora va a soltar, se va a quedar en la placa, lo vamos a añadir al gazpacho. Vale. Para que el sabor pase más patente. Un poquito de sal. La pimienta típica de... Ah, me ha preguntado Alba hoy que qué tal, que dónde está el mortero. Que si ya queda menos... Es que estaba anoche picando un ajo y me dijo, oye, Emma, ¿y usted sabe cuándo da? Esto este fin de semana en Macaela allí, en los mármoles, encargando, viendo el mármol y todo eso para que te... Me encanta de mármol, pero que si quieres que sea de loza, que a mí no me importa. No, 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 tú no mereces el mármol. Que yo lo que lo necesito es ya. No mereces el mármol, por favor. Ya, hijo, pero es que se pasa la temporada y estoy... Y estaba allí practicando y viendo... Sí. Ah, está practicando, tendrá caladura. ¿Qué tienes que practicar? Pues viendo, entendiendo el mármol para que sea un mármol idóneo, idóneo para tu mortero. Pues viva Macaela, un beso muy grande a todos mis amigos y, en fin, aquí a esperar. Como los lunes al sol, pues lo mismo, pero con gazpacho asado. Bueno, el pepino sí se lo... Le vamos a quitar la piel. A mí me gusta quitarle la piel para el gazpacho porque la piel también amarga mucho. Sí, y es más... Es muy dura. Sí, sobre todo porque es durilla, sí. Lo esperamos. Entonces ya, de esa manera, echando un poquito de sal, ya no... Ya se quita el amargor. Tienes que dejarlo un poquito, unos diez minutitos, más o menos. Muy bien. Pero si los pepinos no son muy grandes y no llevan mucho tiempo... Sí, no tienen por qué amargar. No tiene por qué amargar. Claro. Bueno, por ahí... Pepino está relacionado con el verano, con el fresquito de ponérselo en la frente. A mí el pepino me recuerda a la playa. Sí. Un pepino peladito, un poquito de sal. Qué rico. Y sin sal. Lo vamos a cortar y esto lo vamos a reservar. Bueno, lo hemos puesto a asar en el horno y la... No hemos dicho en la temperatura, ¿no? La temperatura, no, ni el tiempo. A 180 grados, aproximadamente 25 minutos. Habrá que darle la vuelta a la mitad. ¿Sí? Claro, porque se va haciendo por arriba y la parte de abajo se queda sin gasar. Vale, vale. ¿Vale? Sobre 25 minutos y a la mitad darle la vuelta. Le damos la vuelta. Ahora tenemos por aquí la miga de pan. La miga ni la moja ni nada. Sí. Vamos a echar un poquito de agua. Vale. Y la metemos aquí en remojo. Es de buen pan, porque si no... Sí, sí. Es que los panes de hoy en día ya no tienen esa miga. Con esos ojos, que da alegría. Hay en algunos sitios que sí, ¿no? Que sí lo hacen bueno. Pues tráeme también uno, ¿vale? El mortero y el pan, ¿vale, hijo? El pan bueno, venga. Estupendo, gracias. No más que encargo. De verdad. No más que encargo. ¿Quién no llora no, mamá? Yo pido siempre. ¿Y si me lo dan? Claro, claro. Bueno, ¿qué? Tenemos la primera parte... Sí, para leer, ¿no? Primera parte. El pan en el horno, el pepinito por aquí cortado, el pan en remojo. Leo primer cartón. Exactamente. Vamos allá. Primera parte de esta receta. Limpiar muy bien los tomates, el pimiento, la cebolla y los ajos. Colocar todo en una fuente de horno, rociar con aceite de oliva y salpimentar. Introducir en el horno, precalentado, claro, a 180 grados. Pelar el pepino, trocearlo y reservar por otro lado. Remojar el pan y reservar. Y aquí estamos. ¡Uy! Nene. Bueno, fíjate. Fíjate. Claro, mira cómo se ha quedado. Claro, esto es lo que tú habías antes, porque esto lo estaba usando yo. Sí, sí, ya lo sé, toda la noche has estado, ya lo sé. Toda la noche. Hay que dejarlo ahora que se enfríe. ¿Y lo de la ramilla, por qué? Bueno, pues... Es dejarlo. Pues mira, porque ahora tardo menos en quitársela que antes. Ah, claro. Se quita así directamente y queda bonito, queda bonito. Sí, sí. Bueno, que se le puede quitar antes. A lo mejor por récord que se llama, como se lo dejó anoche cuando lo asó, pues voy a tener que dejárselo. Estamos, fíjate, lo echamos con... Con la piel y todo. Con la piel y todo. Muy bien. El juguico lo más rico. Exactamente. Yo creo que con ese tomate vamos a tener. Le vamos a echar, vamos a quitar esto por aquí, medio pimiento, con la piel también. Sí. Esto lo vamos a dejar por aquí. Pues hazla, para adentro. La cebolla, media cebollita, los ajos. ¿Entero, con la piel y todo? Entero, todo, entero. Fíjate. Es un plato de no complicarnos la vida. Y todo ese juguito entre el aceite y el juguito que ha soltado la verdura, pues claro. Ahí, para adentro. Muy bien. Esto lo reservamos por aquí. Lo que sí vamos a tener que hacer después es... ¿El qué? Colarlo. Lo vamos a triturar y lo vamos a colar. Hombre, claro, digo yo que algo de la piel y todo esto se ha quedado por ahí. La miga de pan remojada, que con esta vamos a tener. Para adentro. Vamos a quitarlo del medio, que está muy feo por aquí. Y el... Limpito. Uy, mira qué limpio. Y el pepino. Muy bien, sí. El pepino se lo echamos sin asal, ¿por qué? Para que sí nos dé realmente que es un gazpacho, ¿no? Sí. Si lo metiéramos todo asado sería al final una crema de verdura asada. Una cosita, hay personas que les encanta el gazpacho y que cuando se ponen, bueno, que tienen que tomar una alimentación un poquito más equilibrada, que quieren a lo mejor perder un poquito de volumen y esas cosas, y se ponen a dieta, lo que hacen es echarle más tomate para espesar algo más y en vez de la miga de pan, cambian tomate por el pan. Exactamente, se le puede sustituir la miga de pan. Incluso meterle un poquito de zanahoria, que también hace que espese. Ah, y le da ese color. Y le da ese color y también le da textura. Ah, muy bien. Pues es muy buena idea eso. Hombre, lo que pasa es que... Pues añadir tomate y zanahoria. Exactamente. En vez de la miga de pan. Y sale riquísimo. Vale, vale. El pan le da su punto en las cosas como son, pero... Y con pan integral también puede ser. Con pan integral también puede ser. Y el pan integral le da un saborcito de los... Ya, ya. Que sale, que se puede hacer, que es una opción. Pero que mejor que sea pan. Pero bueno, yo para ponerle pan integral se lo quito. Vale. Y directamente eso, la zanahoria como le ha dicho. Exactamente, le pones zanahoria. Vale. Vamos a callarnos. Y ahora a triturar bien. Bueno, le hemos echado un poquito de vinagre de jerez, otro poquito más de aceite de oliva en crudo. Y trituramos. Y luego tienes que colarlo. Y ahora lo vamos a colar. Vamos a ver cómo queda de peso. Sí, porque sí, tiene miguitas grandes. Claro. Se quedan, sí. Miguitas grandes. ¿Y tú todos estos platos los has hecho tú siempre o no? ¿O hay algunos de nueva incorporación? Hay algunos de nueva incorporación. Este es un plato de toda la vida, es como el gaspacho que se ha hecho siempre. Mira, le vamos a echar un poquito de agua de esta misma, del pan que tengo aquí en remojo. La vamos a aprovechar. Porque ha quedado un poquito espeso. Es que va a parecer un salmorejo. Ya. No queremos que quede tan espeso. Vale, vale. Que se puede tomar bebido. Como si... ¿En un vaso? Exactamente. A veces en casa, como de acompañamiento. Era como en vez de agua, el vasito de gaspacho y comer. Una jarra como esta, fresquita, para comer. Bueno, más o menos lo tenemos. Venga. Y ahora lo que hacemos es colarlo. Este sí hay que colarlo. Esto por aquí. Mira, dame un favor, coge. Dime. Eso es así. Echamos. Y ahora metemos la batidora y fíjate... Claro. Dame, que ya lo cojo yo. Toma. Muchas gracias. Despacito para que no... Sí, porque salta un poquito, ¿verdad, hijo? Sí. ¿Tasi está llegado? No, no, no me ha llegado, pero lo he visto, porque ya me he adelantado, que ya he aprendido mucho aquí en la cocina, yo pasito atrás por si acaso. Mira, lo vamos dándole así a poquito a poco. Claro. Toquecitos para que vaya cayendo y ya cuando queda poco... Es que ya lo que queda es lo que hay de grueso. Lo quitamos. Sujeta otra vez, por favor. Otra vez. Mira, ¿ves cómo te ha saltado ahí? Y ahora mira, con el casillo, con el mismo casillo, le vamos dando así. Lo prensas de esa manera. Lo vamos prensando. Claro. Bueno, esto tiene un sabor riquísimo, riquísimo. Y eso a cucharaditas también, muy rico. Esto, mira, yo esto lo guardaría y lo pondría en una tostada por la mañana. Pues sí. Mejor, mejor que la manteca colorada, por ejemplo, porque tiene menos grasa, ¿no? Sí, hombre, mejor, diferente. Sí, sí, diferente eso. Este encima de la tostada, qué rico. ¿Te lo vas a llevar este de vuelta o lo dejas ya por aquí? Digo por hacerme la tostada mañana. Bueno, lo tenemos, lo único que haríamos ahora será enfriarlo un par de horitas para que esté fresquito, lo podíamos tomar temperaturalmente, ya como nos guste. Sí. Y lo tenemos hecho, nada más que ahora para ponerle un poquito de huevo duro y dejamos. Sí. ¿Me estás picando yo el huevo duro? Venga. Yo voy leyendo el segundo cartón que tengo por aquí. Aquí está. Sacar la verdura del horno y dejar que se enfríe. Triturar la verdura y su jugo, bueno, junto con el pepino, el pan y un chorrito de vinagre y aceite de oliva hasta dejar una crema bien finita. Colar y enfriar en el frigorífico. Ya piensa que le hemos enfriado, que tal. Exactamente. Y vamos a muy bien. Fíjate, tenemos un gazpacho muy fácil de hacer. Sí. Y diferente. Cabe más en un vaso que en el culo de este plato. Este plato, pero es lo bonito que es, Irmán. Sí, bonito es, pero escúchame. No, no te creas que engaña. Es igual, es igual que aquí. Que engaña. Engaña. Sí. Mira, le he echado tres. Sí. A mí me gustan esos platos que son como para las ganas. Esto por aquí, que me lo voy a llevar yo ahora. Sí. ¿El que te vas a llevar tú? No, no he dicho nada. Digo el huevo por aquí. Un poquito de jamón. Sí. Bueno, un poquito para ir sin noche más. Muy rico. Y por último, bueno, no puede faltar el cordoncito de aceite de oliva. El cordoncito de aceite, que ahí va nuestra salupa mañana. Esto tiene que ser así. Pues maravilloso. Qué bonito plato además. Qué bonito. Muchísimas gracias.